¿Dónde me quedé? Ah, sí, sembrando el caos. Oye, cara pescado, ¿quieres que volemos algo? Tal vez a la gente no le agrada y lastime sus sentimientos. ¡Uy, eres la peor arma del mundo! ¡Es perdedora! ¡Lista para llorar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Treinta segundos para los únicos! ¡Ja, ja, ja! ¡Como sea! ¡Vamos a disparar y ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Jinx? ¿De Jinx? ¡Qué tonto eres! ¡No! ¡No! ¡Se han generado suturones! ¡Y no sé para qué! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Estoy tratando de que me importe Pero no se va a hacer Tengo las mejores intenciones Pero sonríe Esto es un juego real Tengo las mejores intenciones Tengo las mejores intenciones Tengo las mejores intenciones Respuesta no Tengo las mejores intenciones Tengo las mejores intenciones ¡Estoy loca! Tengo un certificado médico. ¡Todo es para que el plan que se me acaba de ocurrir! ¡Se quito una razón! ¡Todo es para que el plan que se me acaba de ocurrir! ¡Hay que comportarnos! ¡Mejor no! ¡Espera! ¡Estoy a punto de decir algo súper interesante! ¿Crees que estoy loca? ¡Deberías ver a mi hermana! ¡No! ¡Sería una pistola que disparara! ¡Otra pistola! Necesito una pistola nueva Necesitas unas otras pistolas ¡Bala! ¡Espera! ¡Espera! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No pienso ni una sola vez cuando hago volar las cosas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Han muerto un enemigo! ¡Fuarenta y uno! ¡Muere! ¿Y si tuviera una pistola que dispararán? ¿Otras pistolas? ¡Rakimbo ha derribado una torreta! No creo que hay una rastón. ¡Mira, mira! ¡Estoy loca! Tengo un sacrificio para meter. No piensas en unaこla de cuando hago con una ataca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!